Lo primero que hay que decir es que han convertido el delito en género. Va aparejado el género con el delito. No el delito o el hecho en sí que hay que juzgar o investigar o en su defecto llegar a una condena. No, va aparejado al género. Con lo cual ya llegamos a la primera acepción, que la ley de violencia de género ya estaba mal hecha desde un primer momento y nos hemos dado cuenta al cabo de muchos años que han pasado, muchos errores y muchas vidas destrozadas. Y muchísimas vidas destrozadas. Ya lo veníamos diciendo nosotros. No se puede aparejar el delito con el género porque es insustancialmente real y, segundo, jurídicamente es una aberración. Porque estamos ya invirtiendo la carga de la prueba y, segundo, estamos otorgando al género una diferencia sobre el otro. Positiva, en discriminación positiva o en discriminación negativa. En este caso, en discriminación negativa. Segundo, lo que quiere esta gente no es ni siquiera la verdad. Lo que quiere es el jurado popular. Lo que están acostumbrados ellos es al jurado popular. No llegar a la investigación. Lo que le ha pasado... El jurado popular no, el juicio de la chusma. Bueno, exacto. La chusma, claro. En tiempos pretéritos y en la Revolución Rusa, el jurado popular, donde la ley carecía... El que más grita, pues, como condenaron a Jesucristo. ¿A quién matamos? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿Y Tomás a Jesucristo? El jurado popular no me refería al que se elige, no. Al jurado popular de lo que representan las mayorías. Porque ellos no son nada más que una representación parcial de lo que representa el resto del pueblo español. Y la justicia es igual para todos, o debe ser igual para todos. Y con ellos es parcial, que es la segunda parte de todo este tema que yo estaba hablando. Y la tercera es la tremenda discriminación de género que le ha implicado a Carlos. Y política también, porque el tuit es dirigido políticamente, primero a él como persona, género masculino, y segundo, como miembro de un partido político, criminalizándolo, invirtiendo, además, mintiendo, por supuesto, mintiendo, y además ocultando lo que representa en sí el hecho del partido político, que el partido político tampoco es culpable absolutamente de nada. Con lo cual, vuelvo a lo que quieren ellos, de pervertir, subvertir el sistema jurídico, que en realidad es la defensa de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. A lo que ha dicho, puntualizo, Alfonso Guerra, vicepresidente, cuando se aprobó la Ley de Vivencia contra la Mujer, Vivencia de Género, ya dijo en su momento, que habló con, y lo ha dicho público, no lo sacan los medios porque no le interesa, ya dijo públicamente que cuando habló con el presidente del Tribunal Constitucional, dijo, no, 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 esta ley es inconstitucional, no se puede sacar. Y a los días, pum, la publican y le preguntó, oye, si dijiste que era inconstitucional, dijo, no, no, ha habido muchas presiones, muchas presiones, y tiene que sacarla. El propio Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, que en ese momento gobernaba en España, Jesús Ángel, no tengo nada más que añadir. Es que no hay más que entrar en el espíritu de lo que quiere decir la ley, que todavía no la conocemos, y en la realidad de lo que ha representado, porque si una ley representa lo contrario de lo que quiere arreglar o solucionar, no podemos implementarla, y al cabo de los años ni la hemos tocado. Ni quieren tocarla. Ni quieren tocarla.